que la humanidad tiene que correr. Pido a José Manuel Moreno que suba para recoger en representación del IPFG este premio. Muchas gracias, ciertamente, y quizás antes que nada, debo decir, como ciudadano que soy, me siento verdaderamente orgulloso de que la Fundación Ecología y Desarrollo haya acudido y haya pensado en el panel intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, nombre difícil, porque verdaderamente lo has dicho muy bien al final. Esto es una carrera de fondo, es una carrera muy difícil, la tarea es verdaderamente hercúlea, cambiar el modelo de desarrollo que supone el utilizar combustibles fósiles y verterlos a la atmósfera como producto de desecho, como si la atmósfera fuese infinita y tuviese capacidad infinita, nada infinito, salvo quizás, como decía Einstein, la imbecilidad. Pues, es decir, creo que ha sido un acierto el pensar en estos años tan difíciles que ha sido, en ese grupo de gente que ha estado ahí, periódicamente, destilando la información científica que había, haciéndolo con el máximo rigor, haciéndolo con la máxima transparencia, sometiéndose a las críticas y a la revisión de todo el mundo y sometiéndolo finalmente a la aprobación de todos y cada uno de los gobiernos representados en Naciones Unidas. Y solo gracias a eso, y aún a pesar de eso, hemos necesitado casi 20 años para que al final, y digo al final, pero que todavía había reservas cuando estábamos reunidos en esta primera parte del año, en aceptar esas conclusiones que han venido presentándose regularmente y que efectivamente en este cuarto informe que ha sido aprobado hay tres grupos de trabajo, el grupo uno se reunió a finales de enero, el grupo dos lo hicimos a principios de abril y a finales de abril, principios de mayo, y de hecho se ha reunido el grupo tercero y finalmente la síntesis se hará ahora en Valencia en el mes de noviembre. Pues bien, es decir, este cuarto informe no viene sino a insistir básicamente en lo mismo que se venía diciendo desde el año 1988. En 1988 el primer informe sirve para lanzar la Convención Marcos sobre Naciones Unidas que se acuerda en la convención, en la reunión de Río de Janeiro, se pone en marcha porque se pretende que el hombre no interfiera de manera peligrosa con el clima. Estamos hablando del año 1992 cuando esto se pone en marcha. Estamos en el año 2007. Es decir, ha pasado todo este tiempo y mientras tanto hemos ido vertiendo a la atmósfera más y más gases de efecto invernadero. IPCC se ha consolidado como el grupo quizás más acreditado que tenemos en la Tierra para destilar información, recogerla, procesarla y ponerla en manos de los gobiernos y ser poco cuestionado. No incuestionado porque no hay nada incuestionable, pero quizás convenga detenerse un poquito en cómo funcionamos para que la gente sepa lo difícil que es hacer estos informes porque las cosas no son blancas y negras. Y en la ciencia, muchas veces, los científicos tenemos determinadas convicciones, pero no siempre tenemos todos los datos que se necesitan. Y además la ciencia, muchas veces, opera sin tener en cuenta o sin saber que después se va a necesitar para determinados fines. La ciencia no opera así. Y, claro, en este contexto donde las cosas son claroscuros, donde hay que predecir el futuro y el futuro que pasa por el hombre básicamente es impredecible, porque somos impredecibles, pues, en fin, la tarea era muy difícil. Por eso se pone en marcha en el año 1968 el IPCC. Es decir, se diseña un mecanismo, una estructura que recoja la información, que la procese, que la someta a crítica, que la someta a aprobación y que, bueno, una vez aprobada, que los gobiernos hagan caso. Esto ha sido lo que más ha costado. Y quizás no solo los gobiernos, porque los gobiernos lo han venido ratificando. Todos los gobiernos han ratificado todos los informes del IPCC porque si no, no se aprueban. Tiene que haber consenso. Quien no lo ha admitido ha sido la sociedad. No se sabe muy bien por qué. Es decir, ¿por qué ha desoído lo que sus científicos le decían? Porque, verdaderamente, ¿quién si no iba a tener mejor información que ellos, que nosotros? Nadie. Sin embargo, la sociedad en la que estamos instalados desoye frecuentemente lo que los científicos dicen. Y no es que tengamos la verdad absoluta porque no la tenemos. Insisto. IPCC